James Urban Rupert, nació el 12 de abril de 1934, en Estados Unidos. Su infancia fue algo complicada. Su madre siempre le repetía que hubiera preferido tener una hija, y su padre era un hombre violento, que mostraba un nulo interés por sus dos hijos. Cuando su padre falleció en 1947, su hermano mayor Leonard, de 14 años, se convirtió en la figura paterna de la familia, y constantemente regañaba a James. A los 16 años James, estaba tan insatisfecho con la vida en su hogar, que decidió escapar de su casa para acabar con su vida, pero no tuvo éxito, y volvió a casa. Ya siendo adulto, James, era descrito como un hombre callado y servicial, con una vida normal, y tranquila. James, siempre envidió a su hermano, ya que él contaba con un buen trabajo como ingeniero eléctrico, mientras que él no había terminado la universidad. Además Leonard, había establecido una familia con la exnovia de James, con quien tuvo ocho hijos. Mientras que James, estaba desempleado, y con 40 años, se trasladó de nuevo a vivir con su madre de 65 años. Por su parte la madre se encontraba frustrada por la incapacidad de su hijo para mantener un trabajo, y su manera de beber constantemente. Ella lo amenazó con desalojarlo. James, también les debía dinero a su madre, y a su hermano, después de haber perdido lo poco que tenía en la caída de la bolsa de 1973. En febrero, de 1975 James, preguntó en varias tiendas acerca de silenciadores para sus armas, además de adquirir varias cajas de municiones. Su comportamiento en general se hizo más inusual, acercándose al punto de la locura. El 29 de marzo de 1975, varios testigos vieron a James practicando tiro al blanco, y derribando latas vacías de cerveza con su Magnum 357. Esa misma noche, James, salió como lo hacía casi todas las noches, habló con Wanda Bishop, una empleada de 28 años de edad, y madre de 5 hijos. La mujer era la pareja de James, y declararía más tarde que le dijo que estaba frustrado por las demandas de su madre, y su desalojo inminente, y que necesitaba espacio y tiempo para resolver el problema. Él salió del bar a las 23 horas, y más tarde regresó. Cuando Wanda, le preguntó si había resuelto el problema, él respondió, no, todavía no. James, se quedó en el bar hasta que éste cerró a las 2, 30 horas. El 30 de marzo de 1975, domingo de Pascua, Leonard, visitaba a su madre. Él y su esposa Alma llevaron, a sus 8 hijos, de edades comprendidas entre los 4 y los 17 años, para que saludaran a su abuela. James, estaba en el segundo piso, durmiendo a causa de la resaca por la borrachera de la noche anterior. Los otros miembros de la familia jugaron a la cacería del huevo de Pascua en el patio delantero. Mientras que la madre comenzó a preparar unos bocadillos en la cocina, mientras Leonard, y Alma, se sentaban a la mesa de la cocina. La mayoría de los niños estaban jugando en la sala de estar en este momento. Alrededor de las 4 de la tarde James, se despertó. Tomó su Magnum 357, dos pistolas calibre 22, y un rifle, y descendió la escalera. Entró en la cocina. Su hermano, su cuñada, y su madre lo vieron entrar. Sin más preámbulo, le disparó a su hermano Leonard. Luego acribilló a Alma, y finalmente abrió fuego contra su madre, quien había intentado detenerlo. A continuación, James mató a su sobrino David, de 11 años, y a sus sobrinas Carol y Teresa, de 13 y 9 años, todo dentro de la cocina familiar. Al salir de la cocina, James, entró en la sala de estar, donde le disparó a su sobrina Anne, de 12 años, y a sus 4 sobrinos los restantes. Leonard, Michael, Thomas y John, de 17, 16, 15 y 4 años respectivamente. Durante la matanza James, les disparó a sus víctimas un primer tiro en el cuerpo, para herirlos, y someterlos, seguido de un balazo en la cabeza para acabar con ellos. Algunos sufrieron disparos por tercera ocasión, y uno de ellos recibió un tiro en el corazón. Pese a la cantidad de víctimas, la masacre había terminado en 5 minutos. Después de pasar 3 horas deambulando dentro de la casa, James, finalmente llamó a la policía para reportar el tiroteo. Esperó adentro, junto a la puerta principal, hasta que las llegaron los oficiales de policía. El caso conmovió al país entero. Los que conocieron a James Rupert, no creían que él fuera capaz de tanta violencia, sobre todo por la magnitud de esta masacre en particular. Los vecinos consideraban a los Rupert, una hermosa familia, unida y llena de armonía. James, fue arrestado y acusado de 11 cargos de homicidio agravado. Se negó a responder a las preguntas formuladas por la policía, y fue muy poco cooperativo. Ante el jefe de policía local, dejó en claro que se declararía loco durante el juicio. El fiscal del condado, visitó la escena del crimen, y declaró que no había visto nunca tanta sangre como la que había en el primer piso. Un total de 35 tiros habían sido disparados por James, y las cuatro armas fueron recuperadas en la escena del crimen. El primer juicio se celebró en Hamilton, Ohio. El panel de tres jueces encontró a Rupert culpable de los 11 cargos de asesinato y lo condenó a cadena perpetua. La defensa alegó que se había viciado el juicio, la nulidad del mismo fue declarada y se decidió que un nuevo proceso se celebraría en Findlay, Ohio, a 125 kilómetros al norte, porque se creía que James, no podría tener un juicio justo en la ciudad de Hamilton. El segundo juicio comenzó en junio de 1975, y la fiscalía reveló evidencia nueva, como la presencia de los testigos que habían visto a James, participando en prácticas de tiro, preguntando acerca de silenciadores para su colección de armas, y admitiendo que las expectativas de su madre eran un problema que tenía que resolver. En la apelación, se le concedió un nuevo juicio en 1982. El abogado defensor, convencido de que su cliente estaba loco, financió personalmente la contratación de psiquiatras expertos, y psicólogos de todo el país para que brindaran su testimonio. El 23 de julio de 1982, un segundo panel de tres jueces encontró a James Rupert, culpable de asesinato en primer grado en el caso de su madre, y de su hermano, pero esta vez lo encontró no culpable de los otros nueve cargos de homicidio por razones de demencia. Recibió cadenas perpetuas por cada uno de los dos cargos restantes, para ser cumplidas consecutivamente. Debido a que la pena capital había sido suspendida en los Estados Unidos, desde 1972 hasta 1976, y debido a que la masacre había ocurrido en 1975, James, no podía recibir la pena de muerte por sus crímenes. Actualmente James Rupert, permanece encarcelado. En junio de 1995, se le concedió una visita ante la Junta de Libertad Condicional del Estado. Pero su petición fue negada. Se le fijó una nueva fecha en abril del 2015, en la que nuevamente se le negó la libertad. La próxima audiencia de James, está programada para febrero de 2025, cuando cumplirá 90 años. Las 11 víctimas fueron enterradas en el cementerio Jardines Memoriales de Arlington en Cincinnati, Ohio. Un año más tarde, la casa fue abierta al público y todos sus contenidos fueron subastados. A continuación, se limpió, y se remodeló, siendo vendida a una familia nueva en la zona, que no estaba al tanto de los asesinatos que habían tenido lugar allí. La nueva familia se fue de la casa, debido a que aseguraban escuchar extrañas voces, y otros sonidos. Otras familias llegaron, y se mudaron, pero la casa siempre ha permanecido ocupada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!